Bueno, buenas noches, acérquense, vamos a presentarnos. Esta es la primera noche del ciclo de rock bonarense aquí en Hendrix, a quien le agradecemos esta oportunidad. Somos un programa de rock que tiene muy poquito tiempo, pero bueno, tenemos esta idea de compartir un show de una banda, o sea, va a ser un show completo, lo que van a ver ustedes ahora, y queremos romper el hielo con una banda que a mí me encantó, los conocí en un ensayo, les fui a hacer una nota. Un aplauso para los chicos de Umbra, que aceptaron. ¿Aceptaron venir algo que no sabían de qué se trataba? Bueno, acá están y está buenísimo y les agradezco mucho. Ya tenemos fecha hasta junio, así que si Hendrix me lo permite, vamos a tener junio seguro de bandas que dijeron que sí como ustedes, sin saber de qué se trataba. Quiero empezar a hablar de Dioses Negra, que ahí tenemos la remera del cantante, es el disco que sacan en un mes. ¿Cómo están? ¿Cómo quedó? Sí, el disco salió, ya se puede escuchar en Spotify, YouTube y todos esos lugares de internet. Y en abril, el 21 de abril, hacemos una presentación del disco, y ya con el disco físico, ya vamos a tener el disco físico en Lucamba. Buenamente, planeador, ya no pasa lo de siempre, el futuro un día hoy. Buenamente, planeador, ya no pasa lo de siempre, el futuro un día hoy. ¿Por qué Dioses Negra para Umbra? Es una frase que nos acompaña de distintas maneras hace un par de años ya. Surgió como posición política, más que nada. Todos venimos de familias clase media, estándar, sin que eso tenga algo de malo, digo, con determinadas características. Y un poco decir que Dios es negra, que Dios sea o todo con mayúscula o por lo menos sin mayúscula en la D, y sumarle el negra como contraposición, genera ahí por lo menos una pregunta. ¡Venga! ¡Venga! ¡Viva! ¡Viva!